¡Wooow! Aparece con este otro brillo Que de hecho no sé si es por el shader No, no parece que sea por el shader Pero en cualquier caso Estas creo que también las actualizarán En el futuro Para que tenga el shader Bueno, el color de atadura Verde Si tienes equipada esa subclase Por ahora esta armadura La magnífica Creo que es el año pasado Este como veis ya está actualizada Con el brillo verde En caso de que queráis equiparla De cualquiera de las piezas Se ve bastante bien Y para que le echéis un vistazo A cómo se ve con el shader negro El pecho no me gusta tanto como queda Porque como veréis el cinturón Ahí está, no queda del todo oscuro Pero se ve realmente increíble Aquí destaca mucho más el verde Y como os digo Si cambio la subclase También cambia el color Simplemente por mostraros Que ya está atadura Al menos en este set Shout out a nuestro pana Joker Que fue quien compartió esto conmigo No sé por qué En el caso del cazador Se ve de ese modo Que parece que combina los dos efectos Y en cualquier caso Se ve realmente increíble La combinación que trae Con los shaders Con los efectos Así que si Os interesa Pues ya sabéis Ya podéis equiparlo vosotros Y vuestra escuadra Para ir vacilando Dicho eso Bendiciones Buen día Mejor semana De tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a ver Ves a ver Adiós Adiós Gracias por ver el video.